Y esta es una hermosa noticia, con el propósito de llevar alegría a los niños más vulnerables de Tuluá, un grupo de jóvenes está recolectando regalos para esta comunidad en esta Navidad. La iniciativa surgió en este grupo de amigos en favor de la comunidad más vulnerable de Tuluá. Bueno, esta iniciativa nace de la necesidad de generar algo diferente en Tuluá, de poder darle una ayuda, atenderle una mano a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, especialmente las personas que están en situación de calle, las que habitan en nuestras calles de Tuluá. Para esta actividad, ¿esperan la participación de los tulueños en esta Navidad? Bueno, en primera instancia estamos haciendo actividades como venta de postres, arroz de leche, también estamos tocando los corazones de las personas que se puedan vincular con una monedita, un billetico y poco a poco digamos que podemos conseguir los recursos para estas actividades. Tenemos dos actividades programadas, la primera de ellas es el próximo 16, domingo en horas de la mañana, estaremos en el sector invasión La Carrilera, estaremos allí entregando unos jugueticos, estaremos haciendo actividades con los niños y el próximo 22 sábado estaremos precisamente haciendo la cena de Navidad con las personitas que habitan la calle. Quienes quieran aportar su granito de arena pueden llevar las ayudas a la calle 42 de número 3365 del barrio Nuevo Fátima. Bueno, esto nos motiva a poder transformar nuestras vidas, cada encuentro con estas personas es un aprendizaje constante, donde aprendemos a valorar más las pequeñas cosas de la vida, donde aprendemos a valorar las oportunidades que tenemos en casa, en nuestros contextos. Entonces esa es como la invitación, poder integrar jóvenes que puedan ver a través de estas personas, puedan encontrarse con ellos mismos.